Hola amiga, oye, cuéntame, ¿cómo te llamas? Roxana Lizana Roxana, oye, ¿primera vez que vas a saltar en medio, Roxana? Cuéntame un poco, ¿cómo te sientes? Eh, genial, lo necesito, es para desinteresarte, así que vamos Buenas, Roxana Sin pensarla, la primera vez Eso, Roxana, si motiva, no hay darle de una Oye, bacán, que hoy veníamos a Dino a Dino a disfrutar de esta experiencia Y espero que te guste, Roxana Vengo de Machali, así que vi que fue largo Buenas, bacán, entonces motiva nomás Vamos Oye, cuéntame un poquito, ¿cómo fue la experiencia ahí en la caída? Definitivamente hay que tirarse de una sin pensarlo y para desestrés No, dale, tírate y toda la mierda para sacarla hay que hacer esto Así que no, genial, gracias Buena, bacán, oye, gracias que la hayas disfrutado ¿Lo volverías a hacer de nuevo? Sí, sí Dale Te lo voy a ver siempre de estar acá Bacán Oye, entonces espero verte pronto y un gusto Acá que te hayas reído Gracias